Hola, hoy les tengo una de muchas curiosidades que les iré compartiendo en diferentes historias. La de hoy tiene que ver con una de las seis mujeres más conocidas que han interpretado prostitutas en diferentes películas. ¿Sabías que son muchas las películas que se han hecho sobre la prostitución y sobre las trabajadoras del sector? Demasiadas para ponerlas en evidencia todas. Así que hemos seleccionado algunas de las actrices más importantes que interpretaron a prostitutas y queremos compartir con ustedes esta información. Es relevante señalar que aunque la mayoría relacionamos la prostitución con mujeres explotadas por mafias o procenetas, también existe la prostitución ética, que promueve prácticas transparentes y honestas en el sector del sexo de paz. Una de las actrices que interpretó el papel de prostituta fue Marlene Dietrich en la película Fatalidad. La actriz interpretó en 1931 a una viuda que tenía que ejercer el oficio más antiguo del mundo para poder sobrevivir. Por su extraordinaria belleza es elegida por el servicio secreto austríaco para que se convirtiera en agente especial y descubrir los secretos del enemigo. Utilizando sus encantos descubre altos mandos que traicionan a su país y su modo de trabajar acabará pasándole por supuesto factura. Esta película junto con el ángel azul y Marruecos forjaron el mito de Marlene Dietrich. Otra conocida y famosa actriz fue Elizabeth Taylor en Una mujer marcada. Elizabeth Taylor interpreta una modelo que también se dedicaba a la prostitución de lujo en Nueva York, Gloria Wanderos. Aparece una mañana en casa de un millonario con un sobre que contiene 250 dólares, aunque esta enfurecida y humillada acaba enamorándose de él. En una entrevista Elizabeth Taylor confesó que trabajar en esta película de 1961 fue uno de los peores y más infelices episodios de su carrera artística. Otra artista también muy conocida fue Audrey Hepburn en Desayuno con Diamante. Es una bella joven neoyorquina que parece llevar una vida fácil y alegre. Un día se muda a su mismo edificio un escritor que vive a costa de una mujer madura. Esto lo interpreta Audrey con el nombre de Holly Golitly. La película fue estrenada en 1961 y es una adaptación libre de la novela de Truman Capote. En el libro Holly era exuberante y muy sensual. El escritor quería a Marilyn Monroe como protagonista, pero su profesor de teatro le dijo que interpretar a una acompañante no sería beneficioso para su imagen. Con la decisión de Audrey de protagonizar la película, el enfoque del personaje cambió. Dejó de hacerse referencia a encuentros sexuales y la bisexualidad del personaje desapareció. La otra es la artista Shirley MacLaine en Irma la Dulce. La película cuenta la historia de cómo un gendarme de París, Jack Lemmon, se enamora de una prostituta, Shirley MacLaine, después de conocerla en una redada en el barrio de Los Hallows, donde la chica ejerce. Por ella deja su trabajo, se enfrenta al chulo que la explota y por casualidad se convierte en el nuevo matón del barrio. Billy Wilder dirigió esta película en 1963. Está basada en un exitoso musical francés de 1959. La siguiente artista fue Catherine Deneuve en Bella de Día. Luis Buñuel dirigió esta película en 1967 con la francesa Catherine Devenu, interpretado a Severine, una joven casada con un guapo cirujano, con el que apenas tiene vida sexual. Impulsada por la curiosidad, ingresa a una casa de citas donde empieza a ejercer la prostitución y termina acostumbrándose a llevar una doble vida. Cuando un delincuente llamado Marcel aparece en su vida, Severine verá cómo su delicada situación se complica. Para el entonces fue una película muy taquillera del director Luis Buñuelo. Y por último tenemos la artista Julia Roberts en Pretty Woman. Un apuesto y rico hombre de negocio contrata a una prostituta durante un viaje a los ángeles. Tras la primera noche le ofrece dinero para que pase con él toda la semana y le acompaña a diversos actos sociales. El director Gary Marshall hace un cameo en la película y es el vagabundo que lo que le dice Richard Gare en su casa es la de Stallone. Julia Roberts ha descrito que Pretty Woman en 1990 como una historia terrible sobre dos personas horribles. Era una historia espeluznante y fea. Así lo describe Julia Roberts. Gracias por compartir estas curiosidades y nos vemos en las próximas. Gracias por ver el video.